A las 2 y a las 3 ¡A las 2 y a las 3! ¡A los fotos! ¡Los bendigas y a todos por favor! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Este aplauso por favor, acá las señoras a la cocina, acá las maravillas. Y media, para las, y tres. Uno, dos, 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 y tres. covenantal. Uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. ¡Dios mío! ¡Señor mal! ¡Dios mío! Pasaron los días, los vencidos años y la fe y esperanza de volver a la vez y todas las penas del tiempo adorado que a mí no me importa si quiero volver vuelvo a la cantina, como a la querida quiero echarle un grito en su canción y a las primeras gracias a la pinta mía de tus mentiras en Cielo Libán ¡Dios mío! 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 ¡Suskia! 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 ¡Está muerto de su verdad! Los nobles van a partir del pastel en la pelea 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A la 1, a las 3. A la 1, a las 3 y a las 2. ¡Gracias! A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. 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 A las tres.